¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de Michi Programador. El día de hoy les voy a mostrar cómo añadir Telwin CSS a sus proyectos de NAXX 3, así que vamos a empezar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es instalar el módulo de Telwin para NAXX, así que vamos a ir a nuestra terminal y vamos a ejecutar el comando npm i-d arroba naxjs barra telwincss. Una vez hecho esto, vamos a ir a nuestro archivo de configuración de NAXX y vamos a añadir el módulo que acabamos de instalar. Y listo, así de fácil ya podemos empezar a utilizar Telwin en nuestro proyecto. No me creen, vamos a correr nuestro servidor de desarrollo para verificarlo. Vamos a dar nuestra terminal y ejecutamos el comando npm run-dev. Mientras esto se inicia, vamos a darle algunos estilos a nuestro hello world. Así que vamos a ir a nuestro app.view y en el h1 vamos a darle algunas clases como por ejemplo vgr600, texwide, px8, pi6, tex2xl y run-dev.2xl. Y si vamos a sacar a nuestro navegador, vamos a ver que efectivamente Telwin está funcionando. Finalmente, para terminar con este video, vamos a crear también un archivo de configuración para poder personalizar Telwin. Para esto vamos a crear un archivo en la red de nuestro proyecto llamado telwin.config.js. Acá vamos a primero importar los colores que vienen desde telwin.css.colors. Y vamos a exportar un objeto. En este objeto vamos a modificar la parte del tema y vamos a extender los colores. Ok, y vamos a hacerle primary, que va a ser igual a colors.blue. Ahora vamos a ir a nuestro archivo app.view y vamos a cambiar este red por primary. Si ahora corremos nuestro servidor de desarrollo, deberíamos ver esto en color azul. Ok, así que vamos a esperar a que esto termine de correr. Y si vamos acá, vamos a ver que efectivamente el fondo de nuestro h1 ahora es azul. Bien, así de fácil es añadir Telwin a un proyecto de Naxx. Así que esto es todo por este video y si les gustó dejen su like y suscríbanse porque en próximos videos les voy a mostrar cómo implementar tema oscuro en Naxx 3 con Telwin. Y también les voy a hablar sobre por qué yo no uso Telwin en mis proyectos y qué herramienta uso en su lugar. Un saludo y hasta la próxima.